El Congreso de Estados Unidos aprobó este lunes un nuevo rescate por valor de 900 mil millones de dólares para hacer frente a la devastación económica ocasionada por la pandemia. Las dos cámaras del Legislativo dieron su visto bueno con cómodas mayorías al paquete de estímulo anunciado tras largas y duras negociaciones entre republicanos y demócratas. Los líderes del Congreso englobaron el paquete de estímulo dentro de un proyecto de 2,3 billones de dólares con 1,4 billones para la ley de gasto, con fondos para financiar la Administración Federal hasta septiembre de 2021. Los puntos más llamativos del paquete de estímulo son el del pago de 600 dólares a todos los estadounidenses con ingresos menores a 75 mil dólares anuales y el subsidio al desempleo de 300 dólares semanales. Para su entrada definitiva en vigor queda el trámite de la ratificación por parte del presidente saliente Donald Trump. El presidente electo Joe Biden, por su parte, ha mostrado su apoyo a la aprobación de este rescate, aunque ha avisado que no es suficiente y que se necesitarán más fondos cuando llegue a la Casa Blanca en enero.